A continuación vamos a medir la luz que hay entre la abertura de los anillos con esta herramienta, con el calibrador de galgas. Entonces, para hacer esta medida, previamente hemos medido el diámetro del cilindro, el cual nos da 3 pulgadas, un 16 sábado. Entonces, de acuerdo a las especificaciones, nos dice que esta abertura debe ser de 3 milésimas, por cada pulgada debe ser 3 milésimas de pulgada. Por lo tanto, sería un total de... Entre 10 y 9 milésimas de pulgada que debería haber en esa abertura. Como podemos ver, le vamos a ingresar la galga de 19 centésimas de pulgada, la cual pasa muy fácilmente. Y eso nos quiere decir que hay que cambiar anillos, ¿sí? Entonces, pues hay que cambiar anillos y llevar el bloque a la rectificadora porque se midió el diámetro en dos partes diferentes y nos dio dos medidas diferentes, lo cual quiere decir que este cilindro está ovalado, entonces hay que llevarlo a rectificar.